Me la encontré en una esquina fumando con los ojos llorosos y una botella de whisky tomando, de whisky tomando. Le invité un trago de esa botella, quiso compartir conmigo todas las penas de ella. Tocamos el fondo de la copa y terminamos quitándonos la ropa. Baby, ese DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se daña lo Mickey, le gusta la talla de Ricky. Baby, ese DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se la pasa Happy. Conmigo se la pasa Crazy. El DJ con la movie se la disfruta, se prende como hookah, quiere que me la coma como fruta. Ella es bien fina y en la cama es una puta, se lo pongo sob y se me pone bien bruta. Baby, desahógate y olvida los problemas, olvide ese tiempo que eso no valió la pena. Dile que conmigo tú te sientes bien high, que no busque amor, porque eso contigo ya no hay. Desde el DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se daña lo Mickey, le gusta la talla de Ricky. Desde el DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se la pasa Happy. Conmigo se la pasa Crazy. Dile que no sientes nada, solo sufrimiento, que solo tú sientes cuando yo te lo hago bien adentro. Dile que tú andas con el hombre de los miles, que todo lo que quieres conseguir tú lo consigues. Dile que nunca ha vivido lo que conmigo tú vives, dile que me haga el favor que se retire. Que ya no te busque, que te deje en paz, que ya no le queda ninguna posibilidad. Dile que te secuestre, que en mi cama te robe, que ya no le queda nada de usted. Ricky Reyes. Oye mera, yo siempre ando con el impa, papi. Desde el M Rekord. Luna crece. Desde el M Rekord. Dale que nos fuimos lejos. Desde ese DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se daña lo Mickey, le gusta la talla de Ricky. Desde ese DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se la pasa Happy, conmigo se la pasa Crazy. Me la encontré en una esquina fumando con los ojos llorosos y una botella de whisky tomando. De whisky tomando. La compañía le invité un trago de esa botella, quiso compartir conmigo todas las penas de ella. Tocamos el fondo de la copa, y terminamos quitándonos la ropa. Desde ese DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se daña lo Mickey, le gusta la talla de Ricky. Desde ese DJ es feliz, se vive la movie de principio a fin. Conmigo se la pasa Happy, conmigo se la pasa Crazy. La compañía es el éxito. This is the M Records Company. . . Gracias por ver el video.